Mendoza Hoy la justicia mendocina aplaudió a los abusadores Hoy la justicia mendocina traicionó al pueblo Esta es la peor faceta que se conoce de la justicia mendocina Hoy nos demostró que no tenemos justicia En lo personal me esperaba una sentencia de estas características Donde han absuelto por todo, a todas Es decir, la impresión que me llevo es que no se ha creído A los denunciantes Y eso me parece inaceptable En términos generales Necesitamos conocer en detalle todos los fundamentos Que vemos que son muy extensos Pero porque ha sido extenso el juicio Y bueno, una vez después de conocerlos vamos a recurrir La decisión de recurrir ya la tenemos tomada Por un lado, vemos que en distintos tribunales Dicemos que estas personas son creíbles Lo que les pasó ocurrió Y entonces, ¿cómo hacemos ahora para decidir? Para cortar este pedacito Decir, bueno, pero la parte en la que le contaba tal O tal veía o tal sabía En esa no me convence Eso es lo técnico que vamos a tener que analizar ahora Yo creo que se ha hecho mucho hincapié en el tiempo que ha demorado este proceso Para los imputados Y el tiempo que ha demorado este proceso ha sido para todos Y ha sido también para las víctimas Porque las víctimas están acá reclamando su justicia Y llevando adelante su lucha Entonces no es para una sola de las partes Es para ambas Lo que sigue a posteriori no tiene plazo Porque en realidad Ninguno de los imputados está detenido Entonces Los plazos, digamos, que están fijados Para resolver los recursos Son plazos ordenatorios En la medida de las posibilidades hay que cumplirlos Pero no sabemos cuánto tiempo Y esto también es lo que nos ha demandado Un poco de tiempo con la familia Explicarles Bueno, se va a seguir con los recursos Pero no sabemos cuánto puede demandar Acá se ha denunciado o acusado a todos los intérpretes A todos los psicólogos, psiquiatras Esto realmente es muy triste Pero no me tapen acá Esto es muy triste Acá en la provincia de Medusa Realmente es muy dolorido Las personas, todas víctimas Nos encontramos acá También presentan las víctimas de La Plata Este juicio que no presenta un reconocimiento para nosotros No reconoce el dolor No tuvo empatía Es imposible así Es sin todos los inocentes No reconocen Nuestras manos son nuestra palabra No reconocen el dolor Necesitamos que se vuelva sobre esa instancia Realmente necesitamos accesibilidad Necesitamos el apoyo de todas las personas De todo el país De toda la comunidad sorda Reconozcan a nosotros como los derechos humanos que necesitamos Tenemos esperanza de que nuestros abogados Todos ellos, todos los abogados Y los fiscales apelen a esta sentencia Cosaca Comico Merece estar presa Debe estar presa No Nos destruyeron la vida Ya no se puede pedir más Que ahora sí Le pedimos Al pueblo de Mendoza Hoy No se terminó esto Hoy lamentablemente Tenemos que Volver a empezar Porque Cosaca Comico Y todas ellas Tienen que tener Una sentencia No es venganza Nosotros solo buscamos Y que sea Compuetitivo Hay que estar Liren solicite La Si Yo Con Si Si Con Esto Gracias por ver el video.